Cerrar con una victoria es el objetivo planteado por estudiantes de Mérida el próximo domingo ante Deportivo Lara en lo que será la última presentación como local de los Rojo y Blanco en el Estadio Metropolitano por el Torneo Clausura. De verdad el grupo aceptándola de buena manera, sabiendo la responsabilidad que tenemos, que es el último partido en casa y sabiendo de que esos dos partidos son vitales para nosotros porque son rivales directos que están ahí en opciones para entrar a la octogonal y esa es la mentalidad que tenemos ahorita. Pero no solo la misión de despedirse con Victoria en casa es el objetivo de los académicos. Seguir luchando por esa posibilidad matemática que aún tienen de alcanzar la liguilla pre-sudamericana es otro de los alicientes para el juego del domingo. Por ahí nos dicen que el partido del Carabao se jugará la semana que viene. Por ahí tenemos la esperanza de seguir y para poder seguir trabajando fuerte para poder meternos en el octagonal. Estudiante solo ha logrado una victoria como local en esta temporada, hecho que ocurrió en el Apertura y que por diferentes razones no se ha dado en el clausura. El equipo de local en los últimos partidos lo ha hecho muy bien, impusimos nuestro juego, nuestras condiciones, lamentablemente creo que de todos los empates tendríamos que haber sacado por lo menos dos victorias, pero bueno, el fútbol no es merecimiento, es el día a día. Trataremos de, como te dije, de corregir lo mejor posible los errores que cometimos y tratar de conseguir la primera victoria en casa que tanto nos hace falta. A pesar de que Deportivo Lara no vive un buen momento, es considerado como un rival de cuidado de parte de los locales. Lara es un equipo que juega bien con la pelota, le gusta tener la pelota y parecían las características del juego de nosotros, pero nosotros, como te dije antes Jesús, vamos a seguir trabajando duro para seguir creciendo y sacar los tres puntos y con mucha actitud el día al día, domingo. Un rival que le da un buen trato a la pelota, que tiene jugadores importantes y bueno, ellos vienen también a hacer su trabajo porque saben que buscando la victoria se pueden meter en el octagonal. Que vengan al estadio este domingo, va a ser un partido muy lindo, nos encantaría contar con un estadio lleno para despedir al equipo que tanto se lo merece, que ha hecho mucho por estudiantes. El Estudiantes Deportivo Lara se jugará este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Desde la ciudad de Mérida, en la cámara de Leonardo Mendoza, les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.